¿Batman quiere que mis marines peleen por su causa? ¿Como la vez que Superman me ordenó invadir Metrópolis? Todos estuvimos en el lado equivocado de esa guerra La próxima vez que se derrame sangre de mi gente será por Atlantis, no por la superficie También eres uno de nosotros, Arthur Tu padre... Mi padre era humano, pero mi deber es con Atlantis No confío en ti, Jordan, ni en nadie de la superficie Vete y recuérdale a Batman que se aleje de mis mares ¿Y cuando eso llegue a tu puerta? Atlantis sabrá defenderse Tal vez antes de lo que crees Debemos ayudarnos Vete, no me distraigas más Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Aquí el gran este En este capítulo quinto, un mar de problemas Continuamos con Green Lantern Me parece que había llegado aquí en busca de la ayuda de Aquaman Me parece que no somos muy bien recibidos Primer combate contra Aquaman Vale Oh, I'm out here Vale, primer round Luchador bastante complicado este Es muy poderoso Vamos a intentar Atacar a distancias Porque de cerca es bastante complicado Ya lo estás viendo Vale, primer round Importantísimo no dejar que se acerque Este King Ray es guapísimo, tío Fijaos como Como crea con el anillo este robot gigante Piénsalo bien, Arthur Lo siento, no No vine aquí a pelear contigo Eso fue exactamente lo que pasó, Arthur Primero interrumpen la comunicación Luego Al parecer llegan las máquinas hasta aquí también Tienes mi sector Déjame ayudarte Break me aquí sus secuaces Cúbreme Buah, qué chulada, tío Crea todo tipo de... Todo tipo de artilujo es como el anillo, tío Es muy interesante Green Lantern Este personaje es muy interesante No nos andemos por las ramas Wonder Woman está escondida Tal vez allá abajo Dime ¿Dónde está tu amiga amazona? ¿No escuchaste? Dejé de ser su amigo Atlantis también Mentiroso No combate No necesito un lazo dorado para que me diga la verdad Green Lantern Cheetah No, no necesito un lazo dorado para que me diga la verdad ¡Vale, primer combate! ¡Vale, primer combate! Personaje rapidísimo Vamos a verlo A mí que es bonito verlos Segundo rado No sobrevivirás No igualada la cosa, eh No igualada la cosa, eh Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Muy guapo, Seeley Muy guapo, Seeley Están flanqueando a mi gente. Defiende la línea. Quédate atrás. Bien, ¿y tú? Seré la vanguardia. Calcio. Se siente bien regresar a donde pertenezco, como tú con la cárcel. Ni cuando fui Yellow Lantern me tenías el respeto apropiado, pero te enseñaré... Vale, otra vez contra este personaje, ¿eh? Lo fácil que se rompe tu voluntad. Recordemos que este personaje es muy potente. Vale, primer combate. Es tu noche, más oscura. Cuidado. No le tocamos en esta segunda cámara. ¡No! 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 a otro lado, no falta nada, sigue, uff, es que este personaje tío, si te excluyes un poco te baja la vida, no te enteras, eh? es muy fuerte tío, cerramos las puertas pero la pelea no ha acabado, como mola el tridente de Aquaman tío, y la armadura tío, tal vez si seas de confianza, entonces, estas dentro? no puedo, soy de aquí, defendiendo a mi gente va de nuevo personaje este parece fuerte tiene un anillo también anillo contra anillo, no mas menos y sus víctimas quieren venganza les quitaste el anillo pero no estas absuelto no eres el primero en decirme eso dextar, te sacaría el corazón y lamaría tu sangre pero presiento que tienes un llamado mayor una chispa, una chispa de ira atrás que haces? que es toda esta ira? superaste tus miedos pero aun así traicionaste a los Green Lantern lastimaste a tus aliados como pudiste perdonarte a ti mismo no, no puedo entonces arde irgas que eres Cast.... eh que teON que teON que teON que teON Man que teON que me ae vamos se cuiden de mi poder la luz de Green Lantern vamos tienes razon me odio por lo que hice pero esta grande como parecias pero mi voluntad es mas fuerte que mi odio vale empieza fuerte vamos a marearlo un poco y 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 ahi estamos la ira no es la respuesta casi que fue un desperdicio utilizarse el poder ahi pero necesitaba un respiro tio y 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 los últimos rivales de los capítulos siempre son más poderes siempre son más fuertes la defensa de la tierra está comprometida comienza la cuenta agresiva y 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 entre peor se pongan las cosas, más gente pensará que deberíamos sacarlo para que ayude. Solo decía... Espero que los chicos puedan contener al hombre más buscado de la galaxia. Beedle y Firestorm no están listos, pero juntos son el equipo más poderoso que tenemos. En serio, Jaime. Batman no nos cree importantes. Los alienígenas están invadiendo y estamos de guardia. Vigilando a Superman y sus amigos. ¡Suscríbete al canal!